Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, desea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y voy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que nunca la dejamos No se quiera que de irla he de llevar Si sufres de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar